¿Qué pasa mi crack? Ando de impostor en la granja, resulta que me fui a armería y me dejaron pelón recién entrando. Ya subiré el vídeo después. Mientras voy a buscar suministros aquí para volver a la armería después, creo que no voy a encontrar nada bueno. Recuerda revisar todo lo que puedas. Nada bueno xd. Otro tieso, creo que aún queda gente aquí. Subamos al motel a investigar. Aquí se estuvieron dando GG y no fueron consejos. Saqueo a este rápido y le quitamos la humilde. Aquí ya tenemos gente a darles. En lo que me enfrentaba, me llega gente por otro lado. No se esperaba el poder de la humilde para reventar patas xd. Uno menos. Otro menos GG. Saqueo rápido a este men. ¡Qué bien! Tiene una MP5 y una mejor armadura. Me voy a un lugar seguro para revisar más tranquilo. Aquí viene más gente. No deja ni recargar GG. Es importante revisar el cargador antes de ir a luchar. A ti también te traquean los huesos cuando caminas xd. Aquí hubo una masacre. Para tu casa por curioso GG. A seguir saqueando. No me jodas, desde cuando está aquí, GG me asusté un poco. Voy a seguir en lo que estaba. Ahora sí, vamos a seguir saqueando. Ahora sí, vamos a seguir saqueando. Ya no tiene nada bueno. Este sí tenía cosas buenas. Con esto tengo para ir a la armería. Veamos este men. Nada bueno aquí. Bueno, ahora a revisar a este. Pues no tenía nada bueno. Este de aquí es el HX. Lo mandaron a mimir, pobre xd. Me estaban acechando de cerca. Piensa que no le he visto GG. Mientras voy a seguir saqueando con mucho cuidado. Aquí viene el amigo, no me deja tranquilo. Está jugando conmigo, así como ella jugó conmigo también. Mejor marco la extracción y me voy de aquí. Está al acecho esperando su oportunidad. Tenía en mente aventar una molotov y casi muero por un error de cálculo. Pa' tu casa, casi muero, pero se realizó el trabajo. Curándome bien tranquilo y llega a otro carroñero. Vamos a darle piso por carroñero. Bueno, creo que se fue. A terminar de curarme. Noda aún está allí. No sé, creo que sí lo maté. Pero mejor me voy a la extracción. Ya saqué suficiente. Será mejor irme ahora. Logré extraer con muy buenas cosas. Es todo, saludos y suerte en tus partidas. Gracias. 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 Gracias.